Bienvenidos una vez más a Basket365, soy Denis y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre Ben Simmons y James Harden y es que ayer se filtró cierta información que indica que posiblemente Ben Simmons está disponible en un posible intercambio por James Harden eso fue desmentido poco después por Daryl Morel, el General Manager de los 76ers, pero eso no quiere decir que realmente no sea una realidad y en este vídeo voy a decir por qué, desde mi punto de vista, este intercambio puede ser muy bueno para los dos equipos antes de nada, si estáis aquí me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que os suscribáis dadle a like a este vídeo en particular si os ha gustado y comentadme abajo lo que opináis y ahora ya sí, voy a empezar En primer lugar, dos cosas, estoy grabando este vídeo un día antes de que se publique, espero que esta noche no se lleve a cabo un intercambio de James Harden pero desde luego, si es un intercambio de James Harden por Ben Simmons y esto llega a pasar me imagino que continuaré con el vídeo porque al igual que estoy explicando por qué a mí me parece que podrían ser buenos intercambios, también estoy explicando cómo creo que va a funcionar cada uno de esos dos jugadores en su respectivo equipo pero esperemos que todo siga igual de momento y que pueda realmente atacar la noticia cuando sea el momento y una aclaración más, Ben Simmons para mí es un jugadorazo, creo que es un jugador que tiene potencial de ser un MVP en el futuro y en la mayoría de circunstancias no lo intercambiaría, pero creo que en este caso particular puede tener sentido vamos a empezar hablando entonces de la parte de los Rockets, por qué creo que los Rockets deberían sin lugar a dudas intercambiar por Ben Simmons y está disponible y después hablaremos de los 76ers que pueden tener un poco más de chicha básicamente, el caso está muy claro, James Harden tiene 31 años, le quedan solo 2 años de contrato y quiere irse lo he indicado ya, por lo que los Rockets quieren conseguir lo mejor posible y están buscando muchos picks y jugadores jóvenes que tengan buena pinta, posibles estrellas jugadores como por ejemplo Brandon Ingram se han mencionado, no creo que sea posible tal vez Toronto esté dispuesto a intercambiar a Pascal Siakam, hay varias opciones pero sea como sea, los Rockets están empeñados en conseguir picks y para mí esto no tiene sentido si está disponible Ben Simmons, Ben Simmons vale más que los 17 picks de Oklahoma, sinceramente es posible que alguno de esos picks pueda ser un jugador incluso mejor que Ben Simmons o que consigan un par de picks de los cuales saquen jugadores del calibre Ben Simmons, tal vez pero estamos hablando al final de una estrella, un jugador de 24 años que ha sido 2 veces All-Star que todavía tiene 5 años de contrato empezando este año, o sea que está atado por muchísimo tiempo y que a lo largo de esos 5 años puede llegar a ser posiblemente jugador defensivo del año puede llegar a ser MVP, va a ser All-Star seguro los 5 años si es que está sano estamos hablando de una estrella y potencialmente en el futuro una superestrella por eso Ben Simmons para mí vale más que cualquier cosa que puedan conseguir en los Rockets este año no sé cómo funcionaría el equipo puede no ser tan malo, de hecho con Ben Simmons me imagino que seguirán siendo un equipo de playoffs y siempre he querido ver a Ben Simmons como el líder único de su equipo con Joel Embiid comparten responsabilidad y son dos jugadores que son buenísimos funcionan bien juntos si el equipo es el adecuado pero desde luego está claro que no son los dos jugadores ideales o los dos jugadores que más se complementan en los Rockets con John Wall la cosa sería un poco rara y John Wall todavía tiene 3 años de contrato cobrando muchísimo pero por ejemplo con Christian Goode creo que funcionaría muy bien si Christian Goode es capaz de mantener su tiro de 3 y al final sería eso, dos jugadores grandes, versátiles, con mucha movilidad de Marcus Cousins es capaz de jugar, de mantenerse en el campo básicamente defender un poco o por lo menos de no ser un lastre y capaz de tirar de 3 puede ser un centro interesante P.E. Tucker es un jugador que es uno de los mejores triplistas de esquina de la NBA con lo cual va a jugar muy bien junto a Ben Simmons tienen a Donald House, tienen a Ben McElmore tienen al final un equipo que funcionaba en torno a James Harden de manera similar a la que tendrían que jugar en torno a Ben Simmons porque para mí es un jugador un poco al estilo de Jadon Santo Ducumpo un muy buen pasador, un jugador que brilla con el balón en las manos pero que necesita triplistas a su alrededor y el hecho de que tenga 5 años de contrato hace que para mí sea sin lugar a dudas la mejor opción que podría tener si es que está disponible a menos que los 76ers quieran assets adicionales ahí la cosa se puede complicar por otra parte yo si fuera a los 76ers si estoy dispuesto a dar a Ben Simmons estoy dispuesto a dar a Ben Simmons y los contratos necesarios para hacer cuadrar el dinero pero no estoy dispuesto a pagar picks o jugadores adicionales Ben Simmons vale muchísimo los números de Ben Simmons esta temporada han sido 16 puntos por partido, 8 rebotes, 8 asistencias algo más de 2 robos por partido y un 58% en tiros de campo y estamos hablando de un jugador que con 24 años de edad tiene todo el margen del mundo para seguir todavía mejorando más cuando haya sido un jugador de calibre All-NBA y All-NBA a nivel defensivo es verdad que Ben Simmons no tira sí, pero estamos ignorando la cantidad de cosas que hace aparte de tirar es un jugador que puede aportar muchísimo y con que no tenga un center de calibre All-Star que esté estorbando en el medio porque realmente no se complementan bien va a ser un jugador que va a brillar en el caso de los 76ers por otra parte ¿por qué podrían estar dispuestos a rechazar precisamente este jugadorazo para conseguir a James Harden? para empezar por una cosa y es que James Harden sí que tira tira de 3 muy bien y muchísimo con lo cual se va a complementar mejor con Envid Envid es un jugador que es una estrella evidentemente a día de hoy puede que sea mejor que Ben Simmons pero ya no creo que estén tan dispares pero al final es un muy buen defensor un jugador que es capaz de tirar un poco se cree mejor tirador de lo que es pero sobre todo es una bestia física que si se preocupara a hacer lo mejor que puede hacer que es dominar cerca del aro sería imparable el problema es que junto a Ben Simmons evidentemente él tiene que apartarse un poco intentar tirar algo de 3 porque si él está pegado a la pintura Ben Simmons tampoco tiene un poco para penetrar con James Harden esto sería completamente diferente imaginaos lo bueno que hizo James Harden a Clint Capella pues ahora imaginaoslo con Joel Envid que es 8 millones de veces mejor haciendo cualquier cosa de las que hace Clint Capella y muchas cosas más James Harden esta temporada ha promediado 34 puntos por partido casi 7 rebotes 7,5 asistencias más de 12 triples intentados un 36% desde 3 y un 44% en tiros de campo y es un jugador que tiene 31 años y le quedan 2 años de contrato garantizados el tercer año es opción del jugador y probablemente lo rechace evidentemente sacrificar 5 años de Ben Simmons por 2 años de James Harden duele sobre todo porque con los años James Harden va a empeorar su producción creo que con 33 años va a seguir siendo buenísimo si consiguen atarlo después de eso sería bastante decente aún así sea como sea si no tienen que sacrificar demasiado como decía para mí tiene sentido el momento en el que los 76ers más brillaron era cuando tenían un closer en Jimmy Butler porque ni Ben Simmons ni Joel Envid se amoldan demasiado a esa situación James Harden es un jugador que esta temporada pasada anotó un 85% de sus puntos sin asistencias o sea solo un 15% de sus puntos eran canastas fáciles en cierto modo o eran asistidas porque es uno de los jugadores de la NBA que más se cocinan sus propias canastas algo ideal en un equipo como Filadelfia donde si hace falta le das el balón a James Harden y él se encarga de todo o bien puede delegar en Joel Envid o complementarse con él el motivo fundamental por el que creo que James Harden funcionaría mejor en Filadelfia pese a que Ben Simmons sea un jugador con potencial infinito es la diferencia en selección de tiro estamos viendo ahora la selección de tiro de Ben Simmons lo sé lo he hecho yo no está hecho en paint aunque lo parezca pero quería hacer un mapa de selección de tiro y no he encontrado ninguno así que este es el resultado espero que no lo criticéis demasiado ahí estáis viendo precisamente la selección de tiro de Ben Simmons como veis he diferenciado los diferentes rangos que se analizan generalmente en Basketball Reference o en la mayoría de páginas estadísticas en verde lo más cercano básicamente son tiros muy muy cerca del aro entre 0 metros y 90 centímetros del aro y el 63,8% de los tiros que hace Ben Simmons son desde ahí pasamos al siguiente nivel y más del 30% de los tiros de Ben Simmons son entre 90 centímetros y 3 metros del aro o sea que súper cerca y una vez te alejas de ahí Ben Simmons ya no tira más poco más de un 5% supone el total de tiros desde 3 metros de distancia al aro hasta la línea de 3 o sea que estamos hablando de un jugador que es un jugador de perímetro buenísimo sin lugar a dudas pero que básicamente va a estar viviendo la pintura si quiere conseguir canastas cosa que estorba a Joel Embiid un jugador que sí que es capaz de tirar de media distancia y de 3 pero no lo hace tan bien y que donde más brilla es precisamente tirándole los mismos lugares que lo hace Ben Simmons por otra parte James Harden es ahora mismo el sumum del baloncesto eficiente a nivel analítico es verdad que si se va de Houston a un equipo diferente no todo va a girar en torno a él y seguro que su selección de tiro cambia un poco pero aún así es espectacular estáis viéndolo ahora mismo y como veis casi el 56% de todos los tiros que tira James Harden son tiros de 3 eso es una auténtica locura después si pasamos a la línea roja que es la línea menos eficiente a día de hoy los tiros largos a media distancia que son entre 4,9 metros y la línea de 3 solo un 0,5% de sus tiros son desde ahí y si se acerca un poco más entre 3 metros y 4,9 1,8 esto quiere decir que si se tira tiros ahí es básicamente porque se está acabando el reloj de posición y ha acabado con el balón en las manos ahí si no, no se los tira ni de broma y luego ya cerca del aro tenemos un 17,7% de tiros en la franja azul y ya muy cerca del aro un 24,3 esto que quiere decir básicamente que James Harden o va a tirar de 3 o va a finalizar en el aro porque son los tiros más eficientes del NBA esto evidentemente se complementa mucho mejor con Joel Embiid si James Harden está atacando desde el perímetro va a espaciar el campo los jugadores van a estar pegados a él porque es un jugador capaz de tirar y capaz de romper a cualquiera y penetrar o sea que van a tener que estar encima de él y si el resto de jugadores de los 76ers son capaces de espaciar el campo Joel Embiid va a estar solísimo en la zona posiblemente uno contra uno y James Harden es un jugador más que capaz de hacerle llegar el balón a Joel Embiid si sea la situación adecuada por otra parte Joel Embiid aunque no sea un tirador de élite es capaz de jugar en el pick and roll con James Harden y penetrar y finalizar si hace falta finalizar en un aliado o lo que sea y por otra parte también puede jugar el pick and pop en ocasiones o sea que también es capaz de tirar un poco ahí y puede apartarse para que James Harden finalice en ocasiones si su tiro 3 fuera un poco mejor ayudaría pero sea como sea creo que se va a complementar bastante bien me preocupa un poco la defensa Benzimo es un defensor de élite James Harden en absoluto ya no es el defensor terrible que era en su momento es un defensor mediocre pero sí que si a día de hoy los 76ers realmente supieran que iban a tener a James Harden si es que llega a pasar yo no hubiera hecho el intercambio de George Richardson por Seth Curry Seth Curry me gusta en este equipo y también me gusta junto a James Harden pero George Richardson por su capacidad defensiva me gustaba más para complementarlo aún así Tyrese Maxx y el rookie podría ayudar en ese aspecto depende un poco de cómo salga es un rookie así que no podríamos confiar demasiado en él pero aunque no tenga que hacer demasiado un ataque es un jugador bueno a nivel defensivo y tal vez pueda defender al mejor base o escolta del equipo y librar un poco de esa carga defensiva a James Harden si es que se da la situación en general creo que los 76ers tienen un equipo capaz de jugar bien en torno a Joel Embiid y James Harden pueden poner a cuatro triplistas incluyendo a James Harden y a Joel Embiid cosa que antes no podían hacer jugando Ben Simmons y no jugar a Ben Simmons no tiene sentido y eso para mí vale mucho evidentemente dos años solo de contrato de James Harden y la falta de garantía de que vaya a quedarse después pesa mucho cuando tienes asegurado a Ben Simmons por tanto tiempo pero tengamos en cuenta una cosa y es que Ben Simmons y Joel Embiid ya han tenido muchos roces siempre dice le quitan hierro al asunto y parece que no pasa nada pero no sería tan raro que dentro de un año o dos si la cosa no funciona acaben realmente explotando y sea Joel Embiid o Ben Simmons el que ponga a los 76ers en la situación que está ahora mismo con James Harden así que prevenir eso puede no ser tan malo por otra parte es verdad que los movimientos que han hecho este año me parecen muy buenos y puede que Ben Simmons y Joel Embiid funcionen muy bien ya ha habido ocasiones en las que con tiro adecuado y el equipo adecuado de un quinteto con Joel Embiid y Ben Simmons tenía un D30 muy bueno y realmente era un equipo muy competitivo pero James Harden a día de hoy es un MVP uno de los mejores jugadores ofensivos de la NBA y creo que a la larga el futuro de Ben Simmons vale más que James Harden ahora mismo pero James Harden aporta más de cara a esta próxima temporada que Ben Simmons por eso es arriesgado sí pero tal vez valga la pena por otra parte si se quedan como están y juegan con las piezas que tienen y juegan las cartas que tienen tampoco me parece mala idea desde luego lo que yo no haría sería enviar a Ben Simmons y más assets por James Harden creo que es un cambio justo teniendo en cuenta el futuro que están ganando lo que es con Ben Simmons y el presente que están ganando los 76ers con James Harden aunque sí no sabemos si esto va a pasar pero desde luego sería muy interesante para la NBA y bueno esto ha sido todo por hoy espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día adiós después de ver